Tenemos de nuevo a todo el contingente de la policía de León frente a la casa de Bayron Estrada. Yo les hago una pregunta, ¿a quién buscan? Porque aquí no está mi hijo. Entonces yo les hago la pregunta, acá, ¿a quién es el que buscan? Porque aquí no se encuentra a quien ellos quieren y pretenden buscar.